hola hola amigos esto es mundo android manía quieres saber cómo configurar tu teléfono como gamepad para jugar fortnite para jugar csgo y cualquier juego de computador pues eso es lo que vamos a aprender hoy pero antes vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos suscríbase es totalmente gratis y a mí me hace muy feliz y acá tenemos nuestro teléfono y vamos a instalar esta aplicación el móvil gamepad es totalmente gratuito en la play store lo conseguimos y acá ya lo tenemos instalado bien el siguiente paso que debemos hacer es irnos al computador abrimos en el navegador también en la play store abrimos móvil gamepad es este que nos aparece acá y acá en la descripción del juego vamos a buscar el link este link que vemos acá ha cortado es el link del instalador para el servidor es decir para el computador el que nos va a hacer la recepción del gamepad del teléfono como gamepad bien lo descomprimimos lo instalamos esto es muy fácil es simplemente aceptar y darle siguiente 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 y ya tendremos instalado acá ya se ejecutó yo ya tengo algunos juegos configurados pero ahora no se preocupen que ya vamos a ver cómo se hace la configuración ya estamos viendo como el menú de lo que trae este es el que me interesa aquí nos dice que nos podemos conectar ya sea por wifi o por bluetooth en este caso yo voy a hacer la prueba con bluetooth pero ustedes pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas bien si lo hacen por wifi es importante saber que deben estar conectados a la misma red wifi bien como yo lo voy a hacer por bluetooth lo que hago es conectar el teléfono al computador por bluetooth hago la conexión ahí ya está conectado y en el control voy a darle conexión le digo que por bluetooth ahí ya me sale el computador y ya está hecha la conexión como ven ahí ya lo acaba de detectar y para hacer la prueba simplemente debemos deslizar el mouse acá el puntero como en él se mueve y también damos podemos dar clic acá y ahí está funcionando perfecto creo que con eso ya sabemos que nuestro gamepad está funcionando perfectamente bien ahora vamos a ver cómo es la configuración nos vamos acá agregar un nuevo juego le damos un nombre a ese juego en este caso yo le doy el nombre de asphalt 9 me voy al juego nos vamos a controles y configuramos los controles de la misma manera para poder jugar exactamente igual para que se comporte lo mismo es decir ahí simplemente debemos oprimir cada tecla y vamos guardando eso es muy fácil muy fácil por eso no profundizo mucho simplemente ahora vamos a las pruebas aquí ya estoy jugando hasta el 9 me cuesta un poco adaptarme ustedes saben que no soy el mejor gamer pero ahí estoy haciendo lo posible ya creo que ya le estoy cogiendo un poco la práctica bien acá se comporta bastante bien se comporta bastante bien el gamepad el teléfono como gamepad creo que es una buena opción para este juego bien ahí vamos a probar ahora cs go bueno yo acá mientras lo abro yo les confieso que no he jugado mucho cds go lo tengo instalado pero no es que juegue mucho así es que bueno acá no es tanto del gamepad sino del jugador que en este caso soy yo pero bien estamos probando en este si noto un poco de un poco de retardo un poco de like no sé si es por mi teléfono porque pues es un teléfono viejo con el que hago pruebas esto puede influir pero pues la idea es que ustedes prueben y me vayan contando yo acá estoy probando los disparos los movimientos se comporta bien con un leve retardo como les digo aquí la idea es que ustedes prueben y me vayan contando en los comentarios como les ha parecido la experiencia bueno voy a ver cómo avanzó por acá no la verdad es que soy muy torpe para jugar este este juego de hecho ya me mataron bien vamos a probar el siguiente ford night este sí lo he jugado un poco entonces creo que acá no me va a ir tan mal vamos a seleccionar acá ya la pre configuración que tenía de ford night ustedes pueden agregar los juegos que quieran porque obviamente todos utilizarán teclas diferentes del teclado y el mouse entonces pues todo es todas esas configuraciones las pueden guardar sin ningún inconveniente bien acá aceleró el vídeo obviamente mientras hace todo el proceso el aterrizaje ya estamos en tierra y vamos a probar bueno acá sí creo que se comporta bastante bien no hay no hay retardo o al menos el retardo no es tan evidente no es tan crítico entonces creo que para ford night es una muy buena opción por lo menos con mi teléfono con este teléfono viejito creo que es una buena opción si ustedes tienen un viejo teléfono y lo desempolvan lo van a poder utilizar con este juego sin ningún problema a pesar de que sea viejo el celular aquí estoy avanzando avanzando vamos a ver qué más acá me acabo de encontrar un vehículo vamos a ver qué puedo hacer bien el control se comporta bastante bien con este juego con ford night me siento bastante cómodo jugándolo sobre todo destruyendo bueno y no podía faltar la prueba con los emuladores en este caso estoy probando el emulador de super nintendo y acá si se comporta súper bien no hay ningún tipo de retardo no sé si el juego influye un poco el entre más pesado sea el juego de pronto también puede influir mi computador no es un computador gamer eso también puede ser un punto en contra para el retardo que notaba con cs go pero acá con el emulador funciona bastante bien y me siento muy cómodo porque son juegos que que si dominó entonces creo que es una muy buena opción está de configurar un teléfono como gamepad bien acá voy a llegar a la meta y llegué bueno y como conclusión creo que es una muy buena opción está de configurar un viejo teléfono o cualquier teléfono como gamepad para jugar en juegos en el computador a mí creo que la experiencia fue bastante buena aunque no tengo algo de retardo con cs go por ejemplo no sé si es por el teléfono porque el que yo estaba utilizando es uno de los teléfonos de prueba que tengo entonces es un teléfono ya que ya tiene algunos años encima es un poco viejito espero que ustedes lo prueben espero que me digan en los comentarios cómo les ha funcionado si tienen mucho retardo o si les funciona bien bueno y por acá arriba también les dejo un vídeo una anotación de un vídeo que había hecho hace algún tiempo de cómo configurar un gamepad en cualquier teléfono android para jugar cualquier juego eso es todo recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal y acá uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima semana chao chao